2, 5 Yo nunca he visto un calailero No, de 100% hay un 5% Sí, yo conozco a un chero que es flaco y ya tiene como 8 años de andar en eso ¿Y por qué se han de ser bien gordos hasta los busqueros? Lo que pasa es que solo comer y comer y entonces la acción no está sentado No tiene ningún movimiento personal Y más que ellos manejan por hoy Incluso hay quienes que por no perder tiempo del viaje, ellos van comiendo y manejando Ah, eso es eso Pero si hay, mata no de las gordos y ya manejan a trailer O sea que usted es traileros No, no está como los demás Solo le falta el trailer No, hermano traileron la careta de mi padre No, ella quiere aprender Quiere aprender de Armando ¿Y el qué? A manejar trailer Ah, te imaginas como hiciera Armando ¡Eres! ¡Muy, cuya! ¡Como que bolita! No tienes que hacer que sea flaco ¡Aaaah! Tú le cada que fue para comer Sí, pero te creo, pero no apellido Es flaco Pero en el peso no ¡No pasa, Pepe! ¡No pasa, Maitro! ¡No hay paso! Ahí viene de Wilpepe ¡Pero muerto! Va a dormir, 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 no pasa, no pasa, son los camiones altos, nada, hay solamente que va a la vuelta aquí por este lado. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hola. Entonces, ¿qué vinimos a hacer? Para el oriente. El helicóptero. No hay todo, no hay todo. No hay todo. No, no se puede. ¿De cuál es la obra? Está buena. No, no se puede, ahí está deportado al río, pero los trailers están pasando. Sí. Ahora no hay que caerle a mi la policía. Sí. Mamilita. ¡Mamilita! ¡Mamilita! si es al otro lado va a querer que todos le dieron la mano al señor va y yo le di la mano así y no me la agarró por negra por negra agarró la de la cátedra y no la anilla ah pero es que no te vio de suro es que vio la cámara también está bueno para ir al río paz ahorita ya está a punto de saltarse el dog nos va a mandar un video para tener acceso directo hasta allá al terreno es que esta zona verde no tiene no tiene escritura de nada acá no pero está bueno porque les va a dar casa nueva vamos evacuando y esto está inundado así como la de foca mejiva ajá hay gente que nomás va se va a los juzgados y dice vaya miren está en zona verde de salón guapo chica mire ve está bueno para hacer un lago ahí fíjate viéndolo bien un lago un lago y y y y y y y y más le cae el pelo a ustedes más y déjale surgen un lago alguna tila del canal ya pasó por ahí todas las tiras de llevado es que está bueno esta lluvia ayer que decía bosque paja no va a llover que no sé qué que no sé cuánto ahora que por eso pero pero si hubiera aburrido de dicha voz la inundación que hay de dicha este y rionda tiene tiene como ocho horas que casi no ha parado será que me voy en el 300 para estar unido será que el torito se va a ahogar aprovechamos y vamos al puente de llave para ver ya quedamos aquí abajo sacando agua a toda la gente necesitan ayuda necesitan ayuda la cancha pero hay guacales ya la sacaron todas que huele a la pupusa que le huele la pupusa y aún así está abierto aquí pues yo pensé que iba a estar cerrado yo pensé que iba a estar cerrado ahora todo veamos maestro fracasada fracasada ya los carros están topando aquí tenemos crédito si quieren algo calientito lástima que no viene caliente aquí tiene crédito si aquí yo le hablamos con manuel mire ah pero no es efectivo que le de y vamos al comedor no es que la idea es la idea es calienta la idea es calienta en la sede ahí los soldados ah no andan en todo esto andan activos el ministro andaba sacando a una persona también porque él es activo eso le está en la oficina no y la resistencia que ellos tienen porque con el puente aquí y sacando gente pero ahora tranquilo porque como ve que está seguro el salvador se dedica más a este tipo de cosas es una emergencia y antes tenían que andar pendiente de todo ya prácticamente está deportado ya y esto apenas comienza porque viene y viene tortillitas 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 regaladas con quesito huevito lindo huele rica esta almendra a mi me la siente como camina sapo como camina un reto para todos a mi me la torre uno por uno mejor tirémonos al río ahí al naranjo corramos pues corramos muy lento vamos hay que calentar porque a mi me siento que me estoy congelando el que llegue el último se queda el último vamos a ver felipe y felipe se percó felipe en el otro río felipe anda en otro mundo huevito chica así está crecido carros carros de regreso le dijimos que no iba a pasar para la aeropuerta salió pero mejor para arriba de este me da la vuelta por Guatemala a ver mamá vienen todos los carros este ya está bueno para automáticos no está tan defensivo como el terrestre no pues es que este lleva menos agua pero aún así está grande allá arriba no me puede porque está mucha piedra ay abrieron están regresando están regresando cabal están regresando todo eso ya estaban ya había pasado y los trailers siempre el mismo que estaba allá ojalá 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 será este diablo ahí que diablo si que fuera a telizambre ahí diablo sabe por qué no sé porque sabes que salir si salgo sale ahí ya no es nada y de ahí para abajo y de ahí para abajo ya no hay nada ah pues metiremoslo ah estaba en las columnas estaba en las bases nomás y aquí hay un gran remolino que no te salía así sin neumático alambre había es que es lo malo con el alambre que arrastra porque como que había traído un cerco ahí queda